quien pues parte de Olmecas de Tabasco, asesor, también ahorita está coordinando el show que hay. Platícanos, Aguirre, pues ya el lunes algo importante para la organización de Olmecas de Tabasco a mostrar a sus talentos más jóvenes y con aspiraciones importantes. Sí, muy buenas noches a todos, muy contentos, muy contentos con el trabajo que se ha venido realizando con todos los muchachos y los jóvenes de Olmecas de Tabasco, cómo se ha venido trabajando. Y bueno, esta planeación viene desde el año pasado, que se empezaron a preparar los mejores prospectos de la organización y bueno, ahora se viene a concluir en un showcase que vamos a tener el lunes, donde están invitados todos que pueden venir a presenciar el evento y bueno, con oportunidad varios muchachos ya con interés de equipo de Grandes Ligas para tener una firma para Estados Unidos. Oye, se esperan varias agrupaciones, varios scouts de Grandes Ligas, ¿eso es algo significativo? No, claro que sí, creo que como la temporada que tuvimos el año pasado en Olmecas de Tabasco y ahora, como te digo, te repito, cómo se viene trabajando desde el desarrollo hasta el equipo grande va a ser importante que no nomás el fruto que está dando el equipo grande, los resultados buenos que están dando desde el año pasado el equipo grande, sino ahora los jóvenes y entonces ya la organización ya se propuso y vamos a trabajar muy fuerte desde los jóvenes hasta el equipo grande. ¿Algunos clubes que pudieras adelantarnos de Grandes Ligas que estarán en el showcase? Pues vienen casi todos, casi todos han confirmado, Chicago Cubs, Yankees, Houston, ya están confirmados ahí vienen todos para acá, aquí los van a conocer y bueno, creo que va a ser un muy buen evento. Oye, tuviste varios novatos por ahí trabajando en Hermosillo, platícanos de cómo los observaste, qué tal el talento que mostraron en la Academia R&R Complex. Sí, fíjate que fueron más que nada a darle un seguimiento a su desarrollo, la Academia R&R Complex lo que te brinda es especializarse únicamente en desarrollar velocidad para los pitchers, en ver los prospectos, cuáles son sus deficiencias, muchos batean muy fuerte pero no corren, entonces hay que ir detectando en lo que se tiene que trabajar con ellos y eso fue lo que se hizo, algunos se fueron para el tuitismo, otros se trabajaron en su fildeo, otros trabajaron en su bateo y bueno, vamos puliendo a todos esos prospectos para ya poderlos presentar y que sea el día final, el lunes. Oye, algunos fueron ya observados por Cachorros de Chicago hace poco, eso también te da un preámbulo de que se puede dar una firma de algún prospecto de Olmecas. Sí, te repito, ha habido mucho interés, tanto de Chicago como Ranger de Texas, que estuvieron yendo hacia Hermosillo a verlos seguidos, aquí van a estar, entonces le están dando seguimiento, tenemos a un zurdo que es de aquí, tabasqueño, Broca, que la verdad ha despertado mucho interés, tenemos Félix de Sinaloa que también ha despertado interés, tenemos jóvenes de Hermosillo, entonces como te digo, ya se prepararon para que ellos ya están listos y esperemos que el lunes sea un buen día para todos ellos, que les vaya muy bien y que puedan lograr sus sueños que es firmar para Estados Unidos.